¡Durísimo! Gran frase, muy jugada del señor Iván Noble. Para mí es un hecho importante, la muerte, teniendo en cuenta que en la historia argentina la tragedia no natural más importante tiene que ver con una bengala, más precisamente con una candela, estamos hablando de Cromañón. Otra vez, un episodio de estas características tiene una víctima. Estamos hablando de un concierto que se dio en el Autónomo de la Plata, ¿no es así, Eduardo? Exacto, en el Autónomo de la Plata... ¿Cuántas personas había? Se calculan unas 70.000 personas. Fue antes que comenzaran a tocar. Esto pasó antes de que empezara el concierto, porque la renga tiene antecedentes de haber detenido shows, pasó en el 2005 en Vélez, pero en esto no había comenzado el show, esto se ve en el video ese que apareció. ¿Cómo es que llega la cultura de la bengala, el uso de la bengala al rock? Yo ayer hablaba de la futbolización del rock, teniendo en cuenta que era algo culturalmente vinculado al fútbol, que emigró hacia el rock. Es que es una contaminación que se da cuando el rock llega a la cancha de fútbol. Digo, el rock argentino hasta los años 90 no tenía presencia en los estadios de fútbol. Cuando se produce la gran explosión de popularidad del rock argentino y desembarca en los estadios con... A ver, Soda Estéreo en los 90... Hasta ahí no estaría mal, digamos, ¿no? No, bueno, el rock tenía todo el derecho de ser popular. La cultura híbrida popular, el fútbol por un lado, el rock por el otro. Pero la contaminación se da a partir de una falacia que viene del fútbol. A ver, a nosotros, al hincha de fútbol le encanta pensar que si la hinchada grita muy fuerte, el equipo va a ganar. No, el equipo va a ganar si el equipo juega bien. La idea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el espectáculo deportivo. De hecho, voy a ir a ver, sin ser hincha de Boca y de River, voy a ir a ver Boca y de River el domingo que viene porque me gusta el espectáculo deportivo. La idea de que el espectáculo no solo se da arriba, digamos, no solo el tipo que toca bien la guitarra, compone o canta, sino en las tribunas. Eso es del fútbol. Es una contaminación que se produce por esto que te digo. Así como el hincha de fútbol cree que si hay una hinchada colorida, numerosa, gritona, el equipo va a estar más arengado, bueno, al llegar a la cancha de fútbol, el público de rock creyó que tenía que aportar una épica a la cancha de fútbol y aportar el color y el aguante a los que estaban ahí arriba. El término de aguante muy futbolero, muy del rock, y además el tema de facciones como una barra brava. A ver, vamos a hablar del tema de Callejeros sin manejo. Callejeros tenía, al momento que se produce la tragedia de Cromañón, dos grupos que seguían, que eran dos facciones. Uno era el Fondo No Fisura y otro era la Familia Piojosa, que se disputaba, si se quiere, hasta también como un recurso de la política, estar ahí adelante, llevar más bengalas, hacer robados. Había una, hubo una nota que se hizo en el sitio elacople.com, antes del recital que dio Callejeros en Obras, poco antes de Cromañón, y donde uno de, no me acuerdo si era la Familia Piojosa o el Fondo No Fisura, decía, eh, los otros no saben cómo hacer las cosas, nosotros arreglamos con el manager dos días antes para meter las bengalas y las banderas. Este testimonio forma parte de la causa de Cromañón y es una de las grandes razones... A este punto quería llegar con Eduardo, que vos conocés bien el tema profundamente, además lo dijiste en varias columnas en Página 12. ¿Cuál es la responsabilidad de los grupos, digamos, de los músicos? Bueno, hay distintos grados de responsabilidad, digo, en cuanto a Callejeros, Callejeros está probado en la causa que metían pirotecnia con su equipamiento. Ahí hay una responsabilidad muy directa. Si vos estás metiendo pirotecnia en un concierto, escondida en el bombo de la batería, bueno, sos directamente responsable de que esa pirotecnia llegue a las manos de gente en un lugar cerrado. A ver, ¿y el indio, por ejemplo? ¿Y el indio? El indio... El indio... A mí el comunicado del indio me parece muy tibio. ¿Tibio? Sí, tibio, sí. O sea, le pido a mi público que se abstenga de usar bengalas porque puede suceder un accidente. Oh, señor Conde, qué grave lo que está sucediendo. No, a ver, tenemos que expresarnos de una manera un poquitito más enérgica frente a esto. Ante una muerte, ¿no? Sobre todo porque el indio Soler en una entrevista, en la revista Rolling Stone, se expresó a favor de las bengalas. No, no, no... ¿Cómo, cómo es el señor Conde? Él dijo a favor. Dijo que a él le parecía que formaba parte de la liturgia, sí, hace un par de años. Entonces, digo, me parece que hemos llegado a un punto en el cual hay que... Me parece a mí, ¿no? Digo, es una opinión, pero también por conocimiento. Que hay que buscar una línea muy clara de hasta dónde se llega con el folclore. Es lo que dice Iván. El folclore se termina cuando empiezan los fiambres. Un dato informativo primero, que en el informe no está reflejado seguramente por el horario. Hace un ratito nomás detuvieron al presunto, a la presunta persona que tiró la bengala que impactó en el cuerpo de este chico y lo mató en Bahía Blanca. Sí, un chico de 24 años. Iván Fontán, Iván Alejandro Fontán. Exactamente. Pero te quería preguntar algo, Eduardo, porque sé también que vos lo investigaste bastante. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que el espectáculo se traslade al público que las bandas en los 90 no hayan reflejado lo que significaban las bandas de antes? Es decir, que el espectáculo haya dejado de estar arriba del escenario. Y está esta cosa de somos iguales. Está esta cosa de igualar a... Para mí el espectador tiene que ser espectador. Esta cosa de igualar y de buscar una identificación a partir de nosotros somos iguales que ustedes, contribuye a esta distorsión de que el público se comporte como una tribuna, como una hinchada de fútbol y que tenga que hacer el aguante y que también reposa en el público la magnificencia del espectáculo. Cuando el artista se propone somos iguales que ustedes, bueno, contribuye a esta cosa. ¿Y por qué los espectáculos internacionales cuando viene, qué sé yo, cualquiera, Madonna, lo que sea, no pasa esto? Bueno, sí. Tiene que ver la cabeza del espectador, digamos, que va a ver un show, es de alumbrarse con un show al que quiere ser partícipe de algo. El valor de las entradas también. Igual también, claro. No, son caras, si es por el valor no, a ver. Este tipo de público también, porque Megadeth, por ejemplo, es una banda de afuera que viene llena estadios y tiene un público tan bardero como puede tener la renga, digamos. Tiene que ver con lo que representa... Pero te pregunto porque no sé, ¿hay bengalas, no hay bengalas? No, no lo fui, pero sí tienen... Hay, como vos decías hace un rato, esa renga desde arriba hacia abajo, somos los mismos de siempre, también es una frase de la renga característica, que les habla, ustedes son iguales que nosotros. A mí no me parece del todo mal eso, porque también logro una identificación con el público, que de otra manera sería muy frío el show. Es decir, lo que tiene de bueno es este tipo de... Interesante lo que vos decís, Matías, con respecto a lo que dice Eduardo. Somos los mismos, pero uno está a tres metros y el otro está abajo, uno pagó 150 pesos por ver al otro, no son iguales, digamos. Perdón, pero me parece que el mal uso de la pirotecnia no está solamente supeditado a un concierto de rock o a la cancha. Me parece que cuando hablamos, por ejemplo, de las fiestas, lo primero que sale automáticamente después de las fiestas es los chicos que están quemados, cuántos accidentes hubo. Hay una irresponsabilidad general en cualquier persona, más allá hasta de los adultos, que tienen hijos que le dicen ¡Vení, le agarrás con el tío, la venga, le vamos los dos! Como unos pelotudos compran cosas que están completamente fuera de ley. Y, a ver, por una cuestión de lógica, se sabe que en un lugar donde tenés 100.000 personas a arrojar tuyas, 10.000, 5.000 o 3, 4, 5, no puedes estar atiendo a una bengala. O sea, hay una irresponsabilidad de parte de todo tipo de usuario de este tipo de cosas. Igual, si se me permite una pregunta, Eduardo, porque la bengala en Cromañó fue la bengala, más los techos, que eran no sé qué, más las puertas que estaban cerradas. La tormenta perfecta. Exacto, una cantidad de factores que dieron ese resultado trágico. Ahora, pensando en el recital de La Renga, ¿no te parece que donde hay 70 lucas algo puede pasar? No, eso definitivamente. Si le sacan la bengala, alguien se va a morir, porque a Walter Bulaccio lo mató alguien. La policía. Claro, pero antes el problema era afuera, no adentro del show. No, en el 2000, en River, también tocaron los redondos y apuñalaron a un pibe que no murió, pero apuñalaron a un pibe. Entonces, donde hay mucha gente junta, también murió a la policía. La policía fue. Donde hay mucha gente junta, y sobre todo en el rock and roll, que hay bardo, con bengalas y bengalas. Vamos a seguir teniendo cosas. Porque shit happens, digamos. Sí, pero también me parece que en el pasado, y esto ya contemplando el rock argentino, la historia del rock argentino, había otra conciencia del público del rock argentino. Me parece que algo sucedió en los 90, cuando gana gran masividad, y cuando hay un vacinamiento cultural en la Argentina, algo sucedió que hizo que el rock, el público de rock, dejara de tener una conciencia de cuidarse a sí mismo. Que era muy fuerte en los 70 y en los 80, porque el exterior, afuera del concierto de rock, había una realidad totalmente hostil, que hacía que el público tuviera una conciencia y se cuidara, porque sabía que nadie más lo iba a cuidar, como se podía cuidar a sí mismo. Esto se perdió. Empezó a primar más la cosa, la argentinada de, no nos va a pasar nada. ¿Por qué no nos va a pasar nada? ¿Quién dice no nos va a pasar nada? Guillén, ¿qué hacemos ahora? Digo, porque está la visión, prohibimos las bengalas, prohibimos fuegos artificiales. Lo que pasa es que a mí me parece que prohibir las bengalas, está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años. Y los pibes de menores de 18 años, los seguimos viendo que se maman. ¿Cómo paramos todo esto? Yo creo que, digo, hay un tema de conciencia general. ¿Autoregulación, digamos? Autoregulación y también, lo que digo, no un tibio comunicado, me parece que los músicos de rock tienen que tener una actitud enérgica, pero real enérgica. El indio tiene un problema para reaccionar frente a la muerte, le pasó con el caso Bulacio, que vos recordás recién. El indio, a mí... Eh, Julia, tiene un problema para reaccionar frente a ese tipo de... El indio, la reacción del indio es la reacción de alguien que... Yo con todo el amor que le tengo, guarda. Yo no, me cuesta arrojarle paladas de tierra a un personaje como el indio Solari, que me parece importantísimo, por los redondos, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por la resistencia que ha encantado. Pero uno espera que tenga una posición un poco más... Pero me resulta la reacción de un tipo que está guardado en su casa detrás de muros de 4 metros de altura. Mirá, acá se juega mucho para la tribuna, siempre que ocurre un hecho de este tipo se empiezan a sacar medidas extraordinarias y como ahora quieren suspender la cancha de Vélez y qué sé yo. La verdad que yo no comparto... Cada vez que ocurre un hecho de este tipo es porque fallan las tres patas básicas de la red social. El Estado, los privados y el público. Sí. O sea, hay responsabilidad de los tres. Cuando una de las tres redes funciona, no hay una tragedia. O sea, si fallan los privados, si falla el Estado, pero funcionan los privados, no hay tragedia. Y si se van dando todas esas... Ahora, cuando fallan los tres, hay muertos. Esto es inevitable. Pasó en Cromañón, pasa en Bel... Ahora digo, responsabilidad de la renga hay, viejo, en esto. Hay responsabilidad de la renga y de la empresa tercerizada que no ha salido a abrir la boca, que nadie puede encontrar a la gente de Chacal Producciones que salga a dar algún tipo de... Chacal Producciones. Chacal Producciones. El fin de la metáfora, muchachos. Vamos a despedir a Eduardo Fabregas. Muy interesante, Eduardo. Gracias. Además, gracias por asumir la valentía de tus opiniones. Porque no es fácil estar en el mundo donde estás vos y asumir estas posiciones. También.